Hey que talones como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si amigos como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Kenurif pelón en silla de ruedas Así que si quieren saber que tanto mejora el profe con su nuevo uniforme te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Y bien antes que nada quiero enviarle un gran saludo a Hunter, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review del nuevo profe Y la verdad es que ansío que mi cromo me quede como te salió a ti Bueno, con esto no, pero mínimo el nivel Todavía me duele ese video Pero bueno, por aquí tenemos 34, 54 de todos los ataques, 34 de recarga, 15 físico y 22 energéticos Aparte tenemos aumento en concentración Por las estrellitas fumaditas Bien, aquí tenemos a Kenurif y la verdad es que esta broma me la robé de la alianza Es que miren, se parece a Kenurif pelón Es que esto es increíble, ya estaban diciendo que puede ser un spoiler del cast del Profesor X Que venga en el nuevo Marvel Universe Cinemático Pasemos a lo importante, estamos con el puesto 180 a nivel mundial Tenemos 52,478 de ataque de energía y solamente tenemos la recarga al máximo Vean nada más que bestialidad Es detonación mutante, varón superhéroe, resistencia mental, poder mental y liderazgo Tenemos todo el equipo en 25, casi full bendiciones de Odín Tenemos por aquí índice crítico, casi full bendiciones de Odín Literalmente faltan unas pocas escasas Tenemos todas las habilidades en más 6 como deben ser Y como vimos en el directo pasado, vamos a ver que tiene de habilidades El tier 3 tiene reduce estallido psíquico y resistencia mental con ignora inmunidad Reducción de resistencia mental con ignora inmunidad Ignora esquiva para nosotros, probabilidad de perforar para nosotros invencible 10 segundos Y aumenta el daño en 20% en un ataque Literalmente los efectos de las habilidades creo que quedaron igual La pasiva aumenta el daño mental y el daño de la habilidad aumenta el adicional La habilidad número 1 dice, reduce el estallido psíquico y resistencia mental con ignora inmunidad La número 2, reduce velocidades y estallido psíquico y resistencia mental con ignora inmunidad La número 3, incapacitación, reduce estallido psíquico y resistencia mental con ignora inmunidad Y a nosotros nos da protección de 8 impactos, todos los ataques más 25% junto con las defensas Y aparte aumenta el daño en 30% de un ataque La habilidad número 4, incapacitación Reduce estallido psíquico y resistencia mental con ignora inmunidad Aparte reducción de resistencia mental con ignora inmunidad Y la habilidad número 5, nos podemos desplazar obviamente con el pelón móvil Y a los enemigos le da miedo eliminar potenciadores Silencio, control mental por un segundo El daño sufrido aumenta en 1% Aparte reduce estallido psíquico y resistencia mental con ignora inmunidad Aparte nos da recuperación de vida invencible y acumular el 10% del daño auténtico inflingido al enemigo Parece mucho pero en el directo comparamos que creo que es exactamente lo mismo a sin uniforme Y la pasiva Se aplica a ti 90% de probabilidad de ser inmune al daño mental Super útil la pasiva y liderazgo se aplica los mutantes aliados 20% aumento en todos los ataques y resistencia mental El liderazgo no se si lo cambiaron Tenemos puesto tipo 6 Fuerza de Hull cabreado todo despertado Tenemos un PC de justiciero Bastante sabrosón o la verdad Y tenemos por aquí el uniforme el normal Porque conseguir las views de este cabrón es super difícil Luego nos pide el uniforme de Bullseye Y es todo lo que se Luego por aquí dice que aumenta el daño mental en 10% Es la bonificación del uniforme Vaya Tanto esta como la de Iron Man me parecen algo bastante tristes Y le cambiaron las habilidades Pero no es que le cambiaran los efectos Más bien le cambiaron las animaciones Así que vamonos a ponerlo a prueba Vamos a comprarlo primero sin uniforme y luego con uniforme Y bien vamos a probar al profecillo Creo que lo único que le cambiaron No de hecho creo que si le cambiaron cosas Porque el profe tiene congelar y tiene miedo Entonces con esta tiene parálisis O hechizo Y luego con esta reduce defensas Y luego con esta mete otro tipo de congelación Y pues luego haces pose sexy Sabes Una vez que hagas la pose sexy Tienes la victoria aseguradísima Y pues bueno en realidad la rotación de este compa pues ni me la sé Yo siempre he spameado habilidades a lo bestia Con este amigo Por el tema de... Uy Bueno la habilidad número 3 normalmente no la cancelo Pero porque con todas las habilidades Todas las habilidades reduces defensas Y reduces de todo Entonces la verdad es que Spamearlas es mi pasión Así que vamos a hacer esto por aquí Y pues vamos a ver en cuanto De beneficio tenemos con el nuevo uniforme En cuanto a A ganancia de daño Si es que ese 15% extra de aumento del daño que gana vale la pena Y yo creo que si Funcionaría ponerme a leer bien las habilidades Porque estoy seguro de que sin uniforme Era mucho más fácil mantener quietos los enemigos Que con el uniforme Y hasta ahorita estoy empezando a caer en cuenta sobre eso Así que pues bueno Recordaré en revisarlo Para poder darle montaña de la buena Esto por aquí Y luego esto por acá Salto por aquí Toma eso por allá Paralizado por aquí ya Esto por aquí Reducimos por acá Vamos, vamos, vamos La reducción de resistencia que tiene Son acumulables Entonces todo súper bien Una vez que le pega Le reduces la resistencia mental De hecho tendría que tener otro tipo de reducción ¿No? Era resistencia mental Y era todas las defensas lo que tenía este amigo Pero parece que solamente tiene resistencia mental Ya me estoy confundiendo Tantos efectos que hay Pero según yo este tenía reducción de defensas Y resistencia mental ¿Se lo habrán quitado? ¿Alguien se acuerda? Esto es que ya ni me acuerdo Qué show A ver, quieto Quieto ahí Quieto ahí Cara dura Ok La vamos a parar aquí Porque no tenemos los jefes jugados Pero bueno Hicimos el cambio de fase A los 2 minutos 32 Vamos a comprar al profesor Porque ya entra en duda Ok Tenemos por aquí liderazgo 20% en todos los ataques Y resistencia mental La pasiva 90% De ser inmune Daño mental El tier 2 Aumenta el daño mental Y el daño de la habilidad Aumenta y la adicional No, mira Reduce estallido psíquico Y resistencia mental Con ignora inmunidad Lo mismo Incapacitación Reduce estallido Protección de impactos 25 en todos los ataques Incapacitación Reduce el estallido Reducción de resistencia mental Y luego La 5 Desplazarse Miedo Eliminar Control mental Restallido psíquico 15% de recuperación Y con el uniforme Tenemos Liderazgo está igual Esto está igual Esto está igual Según yo Esto según yo También está igual Esto no me acuerdo Potenciador Ignora inmunidad Impactos 25 Aumenta el daño En 30% Esto es nuevo Esto de aumenta el daño Es nuevo En la habilidad Número 3 Reducción de resistencia mental Resistencia mental Según yo Esto está igual En la 4 Y la 5 Tenemos miedo Silencio Control mental Restallido Recuperación invencible De acumular el daño Según yo Se quedó exactamente igual 1% en todos los ataques 1% en todos los ataques Nada más Creo que la habilidad Número 3 Gana esto De aumenta el daño Si Es lo único Que le noté El cambio Bien Vamos a ver Que tal le va El nuevo profe Ahora Si la otra Rotación No me la sabía Ahora está Todavía menos Supongo que debe ser Muy parecida En plan Comenzar con la 5 Para tener Lo del Ganar esto Luego esta Quien sabe En que momento Se pueda cancelar Pero si se fijan Todo quedó Exactamente igual De hecho Diría yo Que es un poco Más lento Ahora jugar Con este brother Porque Sin uniforme Te esperabas A que estallara El El arbolito Ese que hace Pero aquí En que momento Tienes que cancelar La habilidad Sabes La voy a dejar Terminar la 3 Simplemente Para ver Toda la animación Y ver que pasa O sea Si hay que dejar La 3 Por lo que Me acabo de dar cuenta La 3 Se tiene que dejar Hasta el final Del mundo Eso no es Muy bueno Que digamos Yo no lo veo Tan 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 Atractivo La habilidad No lo traes Pero pueden Dejármelo En los comentarios Que opinan Yo al menos Yo dragoncillo Cara de pillo Alias Pro Master 59 HD No veo tan atractiva La habilidad Número 3 Aunque ahí Pegó bastante bien No sé Que se deba Realmente Y es que luego Parece que La habilidad Número 3 No se puede cancelar Porque si la cancelas Se te estropea El daño Entonces No sé A ver Espérate el tiempo 3 Que explota Que explota Y todo eso Pues aquí No hay tanto Tipo de prisa En plan Por el tema De que Pues tengamos Que hacer Algún tipo De ¿Cómo se llama? De cancelarle Para Eliminarle Las defensas Algo así Entonces Pues vamos a ver Si un Keanu Rips Pelón Es capaz De ganarle A Null La verdad Es que Lo equipamos De una manera Bastante Bastante Buena Y a ver Si un Un personaje Que va En su silla Motocross Es capaz De vencer A Nullcillo Uy Si que lo Sacan a volar Muy fácil También No es una cosa Tan mala Como Es Ironman La verdad Es que Ironman Si da Bastante Bastante De que hablar Digo También Pues estamos Comparando Un personaje Es que Lo estoy Comparando Porque Literalmente Acabo De grabar Los dos No se Cual Vayan A ver Primero Pero al menos Este Profe Full Bendiciones Pareciera Que se Está Bajando A Null De una Manera Muy Práctica Pareciera Pareciera Que luego Vamos viendo Cuando se Empieza A complicar El asunto Uy Cuando se Empieza A complicar Un poquito Más el asunto A ver Que prosigue A ver Que prosigue Mis amigos Es que Me gusta Que tenga Acumulación Del daño Auténtico Con la habilidad Número 5 Y es que Vean como Pega Si dejamos Que el rayo Haga lo suyo Pega bastante Bien El profesor Pero Bastantito Si pega Si me gusta Pega bastante Bien el rayo Es lento Es lento Para pegar Muy fácil Que te cancelen Pero si El rayo Impacta Vas bien Vamos lentos Normalmente A los 320 330 Si puedes Cambiar De fase Mejor Porque las Animaciones De nul Son muy Tardadas Entonces Eso Da muchos Problemas En el futuro Pero a ver Que tanta Velocidad Le puedo Meter Ahorita El rayo Hace bastante Daño Me gusta Pero bueno Yo creo que Sentimos que Hace bastante Daño Porque literalmente Va Full bendiciones Pero Aún así I like This Brother Nota que Tiene el poder Del gran Papu Keanu Rips La verdad es que Es un actorazo Keanu Rips Mis respetos Estamos en Nada del cambio Estamos en Nada del cambio Ahí está el cambio Perfecto Vamos Viendo Hasta donde Nos deja Llegar el tiempo Yo creo que Es CTP De Justiciero No es de Energía El de energía Está un poco Más chetado Pero Es cierto Que El de energía Tienes que Cazar Bastante Bien El tema Del Del proc Aquí en este caso Pues no No es tan Necesario Pero Pues bueno Ay 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 Quítate Animación Enfadosa Que Keanu Rips Calvo Quiere Salir a Dar Trancasos Esto por aquí Bueno de hecho Creo que es Muchísimo Mejor Activar Primero Activar Primero La 5 Y luego Activar La Si había Entrado No manches Me quedó Un talón Afuera Nomás El talón De aquí Le se quedó Afuera Eso no es bueno Mira Eso es lo que Puede pasar Justamente Lo que acaba De pasar Ahorita Es lo que Puede pasar Al ser tan Tardada La habilidad Sabes Eso es lo que Puede pasar Que de repente Te peguen Y te cortan La habilidad Y el rayo Se vaya A la shed Si yo hubiera Desarrollado Al personaje Literalmente Hubiera puesto El rayo Instantáneo Porque la neta Si le falta La ventaja Es aquí Que creo que Justo da el tiempo Para que le caiga El rayo Antes de que vuele Si Si le pega Si le pega Si le pega Pero por el tiempo No me lo voy a lograr Pasar Y según yo Lo potencié Bastante bien Ah Espérate Que el tier 3 De este compa Si le puede pegar Vaya Eso no lo sabía Y aparte Tenemos por aquí Algún ctp De codicia No de percepción Entonces está Bastante bien potenciado El wey O sea Si está O sea Tiene todo Para hacer bastante daño Supongo que Starlord De tener ese ctp No me puede pasar A nul Pero también Me quedé A nada De poder hacerle Quizá Sacando una secuencia Un poco más óptima Planeando bien Una secuencia Quizá Puede ser Que se lo pase Pero bueno Al menos Es más divertido Jugar con él Que jugar con Iron Man O al menos A mí me apareció Porque aparte Del tiempo Es un video Tres veces más corto Que el que grabé Con Iron Man Pues bueno Bueno dragoncillos Aquí voy dejando Este video Pues bueno La meta De pasarse a nul Yo no la logré Si tú tienes al profe Y te pasas a nul Déjanos con que ctp Lo utilizas Pues para saber Con que ctp Te lograste pasar a nul Igual te lo lograste Pasar con justiciero También déjanos Tu rotación Aquí abajo Quizás Tienes el uniforme Más mejorado No lo sé Pueden ser Pequeños detallitos O igual Puede ser Que mi secuencia Que me inventé Se pueda mejorar Que lo más seguro Es que sí Entonces pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por verlo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y yo Cara de pillos